Hoy voy a mostrar un proyecto para el Día del Papi, muy fácil para niños de la edad más o menos de Eva y van a necesitar pinturas de témpera para el niño. Yo tengo estas que son lavables por si se hace un desastre. Una hoja puede ser de papel o cartulina, yo tengo en este caso cartulina, que es la que se usa para pintar con acuarelas porque es súper ancha y no se malogra así y los niños se pongan un montón de producto. Van a necesitar un pincel y tape, que mejor es usar el masking tape, que es como que opaco, blanco, oscuro, pero les voy a mostrar cómo pueden hacer para poder utilizar cualquier tipo de pegamento. Una hoja es escribir el mensaje para Papi con el tape, para que una vez que ella pinte en toda la página y saquemos el tape, haya un mensaje escrito perfecto. Como tienen este tipo de tape y no el que se usa para pintura, lo que tienen que hacer es sacar un pedazo y simplemente hacer así para que no tenga tanto pegamento. Así que piejenlo un poquito, así como les muestro aquí, y van a empezar a escribir la palabra. Ahora les muestro cómo queda. Quiero que vean aquí lo que he hecho con el tape, escrito Papi. Entonces ahora Eva va a poder pintar en este papel con libertad, con todas esas témperas que tiene. Pinta, pinta, mami, pinta. Eva, pinta. Después te limpiamos, no hay problema, eso se sale. No, no, no. ¿Tú también quieres pintar, Kuli y Luli? Ya está sin mi seco, así que voy a empezar a sacarla de cinta y como pueden ver, queda casi perfecta la letra, incluyendo el dibujo que hizo Eva. Así que, oh, ahí está la P. Yo escribí Papi, que es el dibujo. Y así quedó la manualidad de Eva. Cuando haya secado todo perfecto, voy a pegarlo a ese marquito y dejarla que escriba en la parte de atrás. Esta siguiente manualidad es para bebés y van a necesitar un pincel, papel y témpera y el pie o los pies de su bebé. Van a pintar el piececito de su bebé y van a ponerlo sobre uno. Y luego van a hacer el otro pie. El otro pie. La idea es que queden como si estuviera tomando pasitos. Este es el pequeño detallito de Liam. Lo pueden hacer con una tarjeta y que esta sea la portada. Pero yo decidí hacerlo así porque la verdad es que Liam, perdón, Alex siempre guarda las tarjetas y quería que sea algo que se ve de frente qué cosa es. Sí, mi amor. Así que eso es, es un sus piecitos y dice Papi, siempre seguiré dos pasos. Es algo sencillo de último minuto. Esto no es un súper regalo pero es un detallito de la parte de los bebés. Ok, el tercero manualidad es un poco más trabajosa pero también incluye a los bebés. He comprado este marco chiquitito. Y lo que voy a hacer es, aquí voy a poner una foto de Eva y aquí una foto de Liam. Es para el escritorio de trabajo de mi esposo, no quiero que sea muy grande. Y en la foto, cada uno de ellos va a estar, no pinte memoria, agarrando estas dos letras. Ok. Eva ha hecho la suya. Ella las cortó todas. Esta es la A, a ver, está haciendo la A. Como quieran, ahora lo pueden hacer. Yo soy un poquito más perfeccionista y quiero que sea así como ven. Así que voy a tomar una foto a Eva con pa y una foto a Liam con pa. Por lo tanto aquí voy a decir pa, pa. Así que es cuestión de tomar las fotos y imprimirlas aquí. Mira, mira, mira.